Estamos encerrados en esta caja indestructible Y para escapar vamos a tener que romper las 100 capas de materiales misteriosos Martillo Martillo Yo también quiero una herramienta, vamos a ver cual me toca Hacha Con este hacha creo que voy a poder escapar muy rápido La técnica que yo voy a utilizar es que desde el inicio voy a intentar abrir un agujero grande para poder salir por ahí Creo que mi herramienta es muy buena Definitivamente creo que tu herramienta es mejor Pero acá también está en juego la fuerza Si usas mucha fuerza vas a poder romper más Miren el tamaño del agujero que ya estoy realizando Creo que voy a escapar primero que tú No, no se vale, vas mucho más adelantado que yo Voy a utilizar esta parte del martillo Siento que así voy a poder hacer palanca y poder romper más Si, mira, funciona Oh, voy ahora mucho más adelantado que vos El hueco que yo estoy realizando es mucho más grande así que voy a poder salir Por ahí tú no sales Voy a ver si con mi mano puedo romper esta capa Ahí va Y ahora mi navio el hueco más grande Creo que vas ganando pero no por mucho Voy a pedir otra herramienta así puedo seguir rompiéndolo Cierra ¿Qué cayó? Siento que esto me va a servir Como esta capa que parece ladrilos es como blanda Voy a intentar romper los bordes Corto arriba, corto acá en el costado Abajo y acá A ver si funciona Sí, funcionó Estoy más avanzado que vos No por mucho tiempo Bate ¿Pero cómo voy a romper yo con un bate? Creo que la única forma de yo poder romper esta pared más rápido es dándole muy fuerte Creo que sí, así funciona Y atrás hay una capa naranja Ya con la mano puedo quitar todo esto Mira, con la mano se viene Yo creo que a medida que paramos rompiendo las capas va a ir aumentando la dificultad Cada vez va a ser más difícil de... Romper ¿Cómo se supone que voy a romper esto que es durísimo con esta herramienta? Yo tengo un bate ¿Cómo voy a abrir con un bate? No, no, no Definitivamente voy a pedir otra herramienta Hacha Siguiente herramienta Masa Oh, sí Creo que ahora sí vamos a poder con esta capa No se abre nada No se está rompiendo Creo que no le estamos dando con la suficiente fuerza para destruir esta caja Lo rompiste, River Lo rompí la caja Estás más adelantado que yo y eso no lo voy a permitir Miren Ya se está empezando a ver otra capa Es una capa rosada y abajo hay... Qué cosa tan loca es esta Miren Hay lápices de colores Y obvio, están todos partidos porque las estoy pegando Y mirá yo Encontré velas O sea, una de mis capas son velas Voy a intentar romper de este lado y de este lado Así después hago palanca con mi mano ¡Oh! ¡Sí! No sé, no entiendo de qué es esta capa Voy a intentar seguir haciendo la misma técnica Y así abrir más el hueco Creo que la técnica que le copié a lejos funciona Pero tengo que darle con más fuerza ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿A ver? ¡Sí! Hay que seguir haciendo hasta que pueda pasar nuestro cuerpo Es muy loco la cantidad de colores que están adentro de mi caja Voy a pedir otra herramienta Destornillador ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Un destornillador? ¡Ah! ¡Alejo! ¡Mira lo que hay! ¡Comida! ¡Mmm! Yo también voy a pedir otra herramienta Cortador ¡Ah! ¡Me sirve! ¡Me sirve esta herramienta! Voy a intentar debilitar más la zona Con las capas blandas que hay Voy a romper esta rosa Ya, acá encontré otra capa diferente ¿Qué es esto? Son esponjas para lavar los platos Me va a ser muy fácil romper esto Porque es muy blando La verdad es que mientras tú estás sudando Abriendo el hueco Yo puedo abrir el mío Mientras como Y bueno, yo puedo comer esponjas ¡Más loco! Como las galletas están muy ricas Las quiero quitar rápido Para guardarlas para comerlas Y atrás ya puedo ver otra capa También me tocó una capa de esponjas, Alejo Espero que me toque una buena herramienta Para poder escaparme de acá Esto no me va a servir para nada Veamos que me toca a mí Le voy a dar al último botón de acá arriba Palos No, 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 no Bueno, esto no puedo hacer nada O sea ¡Sí pudo! Encontré una capa rosa Es como un mantel Ahora necesitas otra herramienta Para poder abrir esa capa Tijera de podar ¡Ey! Una tijera de podar planta Supongo que me va a servir Está funcionando Ahora sí puedo usar las manos ¡No! ¿Más capas? ¿Cuántas capas son? 100 capas, Alejo Esto es interminable Esto no me va a servir para nada Así que voy por otro botón Cerrucho ¡Ey! Esta es una muy buena herramienta Con eso te escapás sí o sí Tengo la misma capa que te encontraste Pero hay varias capas Sí, yo también tuve que sacar dos capas Yo voy a ir pidiendo otra herramienta Porque con esta tijera de podar planta Siento que no voy a ir para ningún lado Guantes ¿Cómo se supone que voy a escapar con guantes de boxeo? Escúchame caja Te voy a pedir una nueva herramienta Pero me ayuda Nada de estar mandándome herramientas malas Martillo de Thor No, 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 no ¿Qué se supone que voy a hacer con el martillo de Thor? O sea, es plástico Voy a pedir otra herramienta Jelly Oh, me sirve esta herramienta Es esas llaves que hacen girar los tornillos Pero acá no hay ningún tornillo Tijera No, no puede ser Esto es un chiste No De verdad caja ¿Escuchaste ese ruido? Hay algo raro atrás A ver qué hay acá Con esta tijera Puedo abrir esta capa que está acá Era una buena herramienta Yo logré ya destrabar otra capa más Después del cartón Hay una manta Como una frazada Y me encontré Lo mismo que te acabas de encontrar tú Es como trapos para limpiar el piso Acá lo tengo, mira Tenés razón Necesito escaparme de acá Sopapa ¿Me estás jodiendo? ¿Qué voy a romper con esto? Espero no tener tan mala suerte como tú Harina No, 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 no No, 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 no No tiene gracia ¡Aaah! ¡Quiero escaparme de acá! Ahora sí No sé cómo voy a escapar de acá ¿Cómo se supone que voy a romper una pared de cañas de bambú? Tengo que pedir otra herramienta Pelotas ¿Qué? ¿Cómo se supone que voy a romper con pelotas? Espátula No, no, no Definitivamente La caja no quiere que nos escapemos Con una espátula ¿Cómo voy a salir de este bambú con una espátula? Espada ¡Uh! ¡Ah! ¡Es de plástico! ¡No! ¡Ah! ¡Caja! Martillo ¡Sí! ¡Un martillo! Con esta herramienta seguramente voy a poder abrir las cañas ¡Oh! A ver, pero ponete los lentes Porque pueden volar cañas por todos lados Masa ¡Sí! ¡Una masa! No, no se rompe Yo creo que la técnica está en darle muy fuerte Yo tengo que escapar primero ¡No! ¡Voy a escapar! ¡No! Yo no logré romper ninguna caña No rompí nada Mira mi hueco Ya no se ve la caña que es diferente ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Rompí las cañas! Chicos, ya logro ver la siguiente capa Acabé con todas las cañas Son muchas capas de cartón Pero ya yo logré abrir a lejos ¡Ya se ve la luz! ¡No! ¡Tengo que ser más rápido! Yo creo que ya yo puedo salir Voy a probar ¡No! Voy a gastarlo primero ¡No! ¡No! Logré pasar la cabeza Pero no me pasan los hombros Yo no logré pasar mi cuerpo Pero no sé si voy a lograr pasar ¡Sí! ¡Para! ¡Estoy pasando! ¡Ah! ¡Estoy pasando! ¡No! ¡Chau, chicos! ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡Oh!